Música Hola, muy buenas a todos, que pasa chavales, soy Basu Y os traigo un nuevo video de GTA V Online Y como ya sabéis amigos, es el tercer video de hoy Y espero que sea el último Y es para traeros este pedazo de glitch que estáis viendo ahora mismo Que es para poder disparar en nuestro garaje Es un trucazo chavales, para poder trolear a nuestros amigos O simplemente para poder trolear a todos los glitch que acepten la invitación Que estén en vuestro garaje, ¿vale? Los invitáis al apartamento y la leáis Lo que tendréis que hacer estando en vuestro garaje Os acercáis al ascensor y justo delante os suicidáis, ¿vale? Entonces una vez nos suicidamos Apareceremos bugueados en medio de la ciudad Ahora mismo le tendremos que decir a nuestro colega ¿Vale? Porque este glitch tiene que ser entre dos personas Le decimos que nos recoja justo en el punto que estamos Porque a él no le apareceremos en el mapa, ¿vale? Le tenéis que indicar donde estamos Para que nos recoja Porque él no nos verá en el mapa, ¿vale? Entonces le tenéis que decir que os recoja Pues yo lo he hecho con el Dubstack 6x6 No sé si saldrá con otro Con otro pickup, ¿vale? Porque nos tenemos que subir a la parte de atrás Yo lo digo que lo he hecho con el Dubstack, ¿vale? Hacerlo con el Dubstack Si alguien lo prueba con otro vehículo que tenga pickup, ¿vale? Que nos podemos subir detrás Y le sale Pues que lo diga en los comentarios Una vez nos subamos, ¿vale? Es un poco difícil Vais apretando triángulo Hasta que se quede en la parte de atrás Tenéis que apretar el L2 Y sacar vuestra arma, ¿vale? Y tenéis que dejar apretado el L2, ¿vale? O sea, tener vuestra arma sacada Hasta que lleguemos a nuestro apartamento ¿Vale? Al apartamento de nuestro colega Porque lo que tendrá que hacer Es entrar en su garaje, ¿vale? Solo lo he probado en la casa cara ¿Vale? La de 500.000 Si os sale en otra casa me lo decís Pero supongo que sí Y como veis, cuando nuestro colega entra en su garaje Salimos súper bugueados Y todavía estamos con el L2 apretado, ¿vale? No lo tenéis que dejar en ningún momento Entonces, cuando ya se cargue en nuestro garaje Estando todavía en el pickup de nuestro colega Le dais al triángulo Y ya podréis bajaros Ahora, como veis, pues ya estoy en mi garaje Ya podemos, pues, disparar, ¿vale? Si se acaba la munición, cambia de arma Automáticamente Y ya está, chicos Os dejo las mejores imágenes Darle like, favoritos Suscribirse si no lo estáis Por este trucazo Y nada más, chicos Os dejo las mejores imágenes Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!